Aquí tenemos un ejercicio que parece ser denso, échale un vistazo, interprétalo, analízalo, mira lo que están preguntando, es traducir lo que está en un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Pausa el vídeo y hazlo por ti mismo. ¿Listo? Ahora vamos nosotros, empecemos. Muy bien, no te dejes llevar por lo que veas a simple vista, te están pidiendo el número total de mesas y bancas que se pueden ensamblar y hay una condición. En un taller se construyen mesas de tres patas, las mesas llevan tres patas cada una y las bancas llevan cuatro patas cada una. Después dice, si las patas son las mismas para las bancas y las mesas, se sabe que tienes 35 patas en total, entonces ¿cuál es el número de mesas y bancas que puedes construir? Entonces atención, las mesas, si yo te digo a ti son cinco mesas, ese M es cantidad de mesa, si son cinco mesas y yo quiero saber cuántas patas en total necesito para las mesas, tengo que multiplicar esa cantidad por tres debido a que son tres patas por cada mesa, ¿de acuerdo? Después las bancas, las bancas según el ejercicio mira que dice que son de cuatro patas, bancas o banquitos, si son de cuatro patas la cantidad de bancas cuando la multiplicas por cuatro te dice cuántas patas necesitas en total, ¿de acuerdo? Ahora si esa cantidad la sumas tiene que ser igual a la cantidad de patas que tú necesitas porque es la cantidad máxima que puedes llegar a construir, por eso es que aquí tenemos esa expresión, tres veces la cantidad de mesas más cuatro veces la cantidad de bancas debe dar 35 que es la cantidad de patas en total, ¿por qué? porque aquí están las patas que se utilizan para las mesas, las patas que se utilizan para las bancas y la suma debe dar esto y empezamos a ver las opciones, tú dices, 2 y 7, 4 y 6, 5 y 5, 6 y 4, ¿qué pasa si son 2 y 7? mira, voy a colocar acá 3, el valor que vamos a colocar de las mesas, 4 el valor de las mesas y vamos a ver si eso es 35, si colocamos el 2 mesas y 7 bancas, 3 por 2 es 6, 4 por 7 28, 6 más 28 es 35, no, entonces tú no puedes construir 2 mesas y 7 bancas dando esa cantidad de patas, ¿me sigues la idea? y empiezas a ver la segunda, cuando interpretamos acá, 4 mesas y 6 bancas, 3 por 4, 12, 4 por 6, 24, un número par con un número par, el resultado es par, tú quieras que hay un par, por lo tanto esto tampoco sería viable, conclusión, descartada la segunda, la tercera 5 y 5, si son 5 mesas y 5 bancas, 3 por 5, 15, 4 por 5, 20, 15 más 20, 35 conclusión, tienes que construir 5 mesas y 5 bancas para que te pueda dar la cuenta, ¿me expliqué? ahora, prueba con la D si quieres, 3 por 6, 3 por 6, 18 y 4 por 4, 16, cuando lo sumas eso no da 35, entonces mira como básicamente tiene que ser 5 y 5 y por eso la respuesta correcta es la C, ¿queda claro? mira que no te tienes que dejar llevar por lo que ves allí, interpreta, 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 traduce eso al nivel matemático y llévalo con las alternativas a poder razonar, a poder establecer una conclusión sólida, ¿quedó claro? nos vemos en el siguiente ejercicio, chao